¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar hoy de las novelas, de las telenovelas. Hemos estado hablando en diferentes días acerca de las series y que yo les había comentado que son parecidas a las novelas de México, de las telenovelas, pero que en esas son como versiones de Estados Unidos. Ahora me gustaría tocar un tema de una novela que es un tema que dio mucho que hablar. Son temas de conductas y emociones humanas y que la gente pues nos vemos reflejado en todas esas novelas y esa secuencia que tiene de estar pasando capítulo a capítulo nos van enganchando y nos van haciendo que formen parte de nuestra vida cotidiana. También hay edades para ver estas novelas, porque luego dicen pues es novelas para que las vean los viejitos o pues los niños que las ven a fuerza. No, son temas de literatura que se llevan a ejemplificar y que van haciendo que nos enamoremos de todas esas novelas. Ahora les traigo Rubí. Rubí es una novela. Estamos hablando que han habido muchas versiones. Yo estoy hablando específicamente de esta. En esta novela que va a ser trabajada en el 2004, aclamada por el público y la crítica como una de las mejores telenovelas del 2004, Rubí es una sensual y tormentosa historia llena de intrigas, de traiciones y justicia divina que se estremecerá aún más gracias al extenso material adicional que contiene esta edición especial. Cada vez que se ha ido haciendo las novelas, pues se le va metiendo mejor material, mejor presupuesto, mejores actuaciones. Y entonces es cuando se va a ir viendo pues cómo van avanzando a través de la historia las novelas. El destino le ha negado a Rubí que lo va a ejecutar en esta ocasión Bárbara Mori. Es ella. Todas la conocen, pero se los voy a ir mencionando. Porque hay veces que hay gente muy joven que no los conoce. Hay gente ya más grande, por supuesto que los tiene ubicados porque son artistas pues muy consagrados. Una buena situación económica le negó la vida a ella, a Rubí, pero la ha favorecido con una extraordinaria belleza de la que hará su herramienta para conseguir su mayor anhelo, ser rica. Ella tiene una enfermiza obsesión causada por la vanidad, el orgullo y la codicia que la invaden. La llevará a sacrificar a su más grande amor, que en este caso es Alejandro, que así se llama el personaje, y va a ser interpretado por Eduardo Santa María, que es este. Él va a ser un médico de una familia que carece de fortuna, pero ella, Rubí, va a cometer la más vil de las traiciones. Va a buscarse, casarse con Héctor. Rubí, estamos hablando de Rubí. La que está intentando casarse con Héctor, que va a ser el novio de su amiga y que en este caso va a ser el actor Sebastián Rull, que es este. Y su amiga es esta. Va a quitarle al novio, ella, que es un joven millonario, del cual su novia, que se llama Maribel, que en este caso la hace Jaqueline Baracamontes, que es ella, pues va a quitarle el novio, se va a meter en medio, y Jaqueline, que en este caso se llama Maribel, Maribel, es su mejor amiga, y aquí podríamos pensar, ¿ella va a lograr ese cometido? Por eso es que estamos exhortándolos a que vean esta novela. La pueden encontrar en internet, y si la pueden encontrar físicamente, pues qué mejor, porque a veces tener las cosas físicamente es poderlas palpar, es poderlas ver, es poderlas oler, es poderlas tener en un lugar especial, en nuestras casas, e ir formando parte de esa colección, tanto de libros como de objetos, que van a formar todo nuestro entorno, y que van a ser parte de nosotros, y que pues aquí va a tener pues muchas características, esas características especiales de la historia del rubí, narrada por su sobrina y su mejor amiga, aquí se va a ir viendo cómo a través de esta novela, nos vamos a ir dando cuenta cómo ella va a ir pisoteando todo, va a tratar de seducir al papá de la amiga, cuando se entera de que pues es joven todavía, que es rico, y ella quiere escalar, ella es trepadora, y primero va a querer seducir al papá de la amiga, va a envidiar su residencia, su ropa, sus logros, porque ella piensa que su amiga no se lo merece, es porque su amiga tiene un problema en una pierna, y entonces ella no lo entiende su psicología, cómo es posible que si ella tiene toda esa hermosura y todo, su amiga que tiene un problema en una pierna, sea merecedora de tener todo eso, ella no lo entiende, y ella se junta con ella, porque pues es la única forma de poder escalar, después se va a relacionar con su maestro, y su maestro se va a ir a vivir a su casa de ella, del maestro, y también lo va a pisotear, y luego le va a quitar el novio a la amiga, y así a través de su historia, de la trama de la novela, se ve cómo va destruyendo todo a su paso, pero hay una cosa que está muy notorio, a pesar de que ella va trepando, y va pisoteando a todas sus amistades, a la hermana del maestro, a su amiga, a su novio, a sus padres, porque ella se avergüenza de todo, de que sus padres, pues no puedan darle esa estabilidad económica, que tanto ansía, pero dentro de ella, a pesar de que es tan bella y tan hermosa, ella tiene una tristeza muy grande, tiene una tristeza porque nada le llena, porque muy dentro de su corazón, ella está enamorada del que era, de aquel médico, de aquel amor de juventud, y que dejó atrás por querer escalar eso, y así se va a ir haciendo toda esta secuencia, a través de los capítulos, en los que van a estar trabajando, pues magistralmente todos estos actores, y que va a llevar, a la situación, de que ella no va, no va a encontrar, y al final, ella va a tener que regresar a su entorno, pero su novio, ya encontró también otra pareja, encontró una persona, que es sincera, que es humilde, pero que está llena de valores, y que Rubid, a pesar de toda esa hermosura, que los dioses le regalaron, está hueca por dentro, está vacía, no tiene nada, y tampoco es feliz, porque ha tenido que ir escalando, escalando esas pendientes, para poder lograr la economía, pero tampoco le llena, porque hizo pedazos, todo lo que estuvo cerca de ella, y al final lo comprende, por eso se dice que en esta novela, también está la justicia divina, y una característica que tienen las novelas mexicanas, es que pasa eso, la villana, como en este caso es ella, la villana va a brillar en toda la película, en toda la novela, en toda la serie, pero al final, la vida la va a enfrentar con su realidad, y se va a dar ella cuenta, de que no todo es dinero, y que no todo es belleza, y que ella está muy alejada, de lo que realmente vale la vida, que son la moral, que son los principios, esos principios que ella pisoteó tanto, pues espero que les guste, miren, es una novela que está bonita, pero yo podría decir que todas, hay que irlas revisando, hay que irlas viendo, y pues tal vez ustedes saben más, más de novelas, porque la mujer mexicana, se ha hecho experta, en ver todas las novelas, tiene una secuencia, de que si tú le preguntas, cuáles son todas las novelas, las ha visto todas, más la mujer que está en casa, la mujer que se dedica al hogar, o también la gente ya grande, la gente grande, que trata de meter, a su vida una rutina, a su vida cotidiana, y va a decidirse, por meter las novelas, pues esto ha sido todo por hoy, nos veremos, en la próxima novela, y ahora, Gracias.